Señoras y señores, lo único que les digo es, a los tiempos van de pincho Y a los tiempos que se baila música linda Y a los tiempos van de pincho Y a los tiempos van de pincho San Bartolomé de Pincho se llama, ahí es mi vida nomás de Ampate Tierra donde yo nací Y a los tiempos van de pincho Y a los tiempos van de pincho Y a los tiempos van de pincho Tierra donde yo nací Y a los tiempos van de pincho